Hola chicas, le habla Tamara, Dios me les bendiga a todas. Quería enseñarles rapidito, vi el video de Yaire Nis, de las cremas Nibia. Y es verdad, yo no he visto más videos después de ahí, porque después que yo vi el video, yo me fui para la iglesia, yo dije, pues cuando salga de la iglesia, hay un CVS que es 24 horas aquí, donde se cuponean, muchos cuponeros, y había muchas cosas que Laura lo dijo en los videos, pero cero. Acasaron con todo, lo frustrían, 99 chavos, tenían los tickets, pero no había ninguno. Lo que yo hice fue, yo dije, déjame hacerlo, aquí cometí un e-haul, como siempre CVS a mí, pero me traje, me traje 16 dólares, tenía más, tenía 16 más 12, 24, 25, 26, 28 dólares en esto. Yo empecé comprando dos por tarjeta, pero cuando, puedes comprar seis, Yaire Nis lo dijo, yo dije, déjame ver si es verdad, me tiró primero los seis dólares de esta. Míralo ahí. Lo pagué de mi dinero, porque yo no tenía, tenía, me quedaban como 60 centavos de la tarjeta que me dieron. Ves, ahí pagué dos 14, pero me devolvieron los seis pesos. Lo hice otra vez, dos 16, pero me devolvieron mis seis dólares. Ahí, ahí hay 12 dólares. Ok, cuando hago esta transacción, cuando hago esta transacción, lo hice en el cajero automático. Y ella, como lo pone manual, el cupón pasa, pero al irme por el otro lado, este cupón pita, y ella lo hizo, fue viernes, y ella es viernes, y de ella lo hizo hasta manual, y dice, como quiera, brinca, no dice que no, que no se puede. Pero yo no me atreví a decirle, oh, pero al irme por el cajero automático, porque pues no me atreví. Yo lo que hice fue, compré uno, me devolvieron los cuatro dólares, míralos aquí. Ok, cuando me percató, en una de las tarjetas que yo tenía, ya había hecho los seis, Nivea. Pues entonces, en vez de usar la otra tarjeta, creyendo que era, que todavía podía comprar dos más, lo hice con la tarjeta que no fue. Entonces, cuando me devolvió, me devolvió esto, más que cuatro, supone que me devolviera seis. ¿Ve? Aquí yo cojo los dos scouts, y cojo estos jaboncitos que estaban en liquidación. ¿Todo los scouts? No, los scouts, no, los 3. ¿Ve? Ahí yo le doy los seis dólares de las Nivea, míralo aquí. Ahí yo le pago a ella, ahí cojo un chocolatito, porque eran 12 dólares, y ahí le pago uno con 13, más el tax, uno 89. Pero, me devolvió cuatro, ¿ves? Que me tenía que devolver seis, pero no me los devolvió, porque ya con esta tarjeta yo había hecho los seis, las seis cremas, tenía que haberlo hecho con esta tarjeta, ¿ves? Esta tarjeta era la otra, una de mía y una nombre de mi esposo. Y, pues, no me salió tan mal, porque por todo esto yo me traje 16 dólares. Me pude haber traído, a ver si voy mañana y hago las dos que me faltan, porque esto vale 99 centavos. El cuponcito que está de dos pesos no las pasa, por lo menos a mí no me los quisieron coger. Por todo esto, esto fue lo que hice, chequecen ustedes, en sus CVS, pero yo no sé si esta oferta tú la puedes coger por día, o ya la tarjeta te dijo seis, no puedes hacer más nada. Esta es mi pequeña compra, saludos a todas, Dios me les bendiga. Bye.